El Dean Hurst. Quedan cinco días para la gran carrera. Y eso es un problema para el miembro más joven del club. El mecánico y estudiante, Elder Rodríguez. Tiene ambición, pero le falta tiempo. Dedico 40 horas a la semana a mi negocio, puede que más. Ayudo mucho en casa, salgo con mis amigos, con mi novia. Voy a clase de lunes a viernes, hago los deberes. Suelo dormir unas seis horas de media. Puede que sea la razón por la que en su última carrera contra Mike... Tercera posición, Elder. ...quedó último. Me ven como la cenicienta, no me ven como una amenaza. Pero que vayan con cuidado porque tengo algunas buenas palomas. Pero sus planes de recuperar su reputación como colombófilo se han desbaratado. Estuve en Portugal porque fui a la boda de mi primo. Mientras estaba fuera, dejó a sus preciadas palomas en manos de sus amigos, Marty y Marco. Hecho que tuvo unas consecuencias nefastas. Tú y tu paisano les habéis dado dos latas en vez de una, como os dije. Una para el desayuno y otra para la cena. Les habéis dado dos para el desayuno y dos para la cena. Bueno... Son como tanques, no vuelan. Es que... En vez de una paloma, parece un maldito pollo. Antes de irme, estaba ilusionado. Hicieron un vuelo de 40 kilómetros. Ahora pongo la jaula en el suelo y no salen. No son las de antes. No están en forma y no quiero arriesgarme. No estoy tan loco como para meterlas en una carrera de 190 kilómetros. Sería una pesadilla. Sería como suicidarse. Pero si el club de Lindhurst no compite con cinco palomares, quedará descalificado. Pero no todo está perdido. El presidente del club, Vinny Torre, está de camino. Me recuerda a mí, cuando era joven y ambicioso. Es un chico muy agradable. Me cae muy bien. Con Mike y sus palomas en aparente buena forma, Vinny va a ayudar a Elder a prepararse durante estos días antes de la carrera. Si tengo palomas, es gracias a Vinny. Me ayuda siempre que lo necesito. Siempre. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal, Vinny? ¿Todo bien? Tirando. Vinny no tarda en detectar que su peso... Tienen sobrepeso. No es el único problema. Les cuesta respirar. Tienen flemas. Y le receta una buena cantidad de medicamentos. Una cucharadita por dos litros de agua. Tendrá que trabajar muy duro. Tienen problemas respiratorios y algunas están gordas. No sirven para volar, solo para caminar. Vinny cree que lo único que hace peligrar la victoria del club Linkhurst son las palomas de Elder. ¿Dónde está la otra roja? En el hueco de arriba. No tiene ni idea de que por segunda vez esta semana, la esquina de Tyson no está entrenando sus palomas. ¿Va todo bien en el palomar, Junny? Tío, ¿qué tal? Estamos seleccionando las mejores. En vez de eso, se están preparando para el concurso de palomas de fantasía. Hoy estamos seleccionando las mejores. Junny es el experto. Quiero ganar para honrar a nuestro palomar, la esquina de Tyson. Es muy importante. Pero en el concurso, la esquina de Tyson va a competir contra auténticos profesionales. Así como limpian a los perros antes de una competición, preparamos a las palomas antes de meterlas en la jaula. En el pasado, Mike dejó que los hermanos Roman disfrutaran de estos certámenes de belleza. Pero hoy, tratándose de sus propias palomas, se ha dejado llevar por el atractivo de una victoria. Esta de aquí es una pasada. Las palomas son conscientes de que son especiales. Esta de aquí es increíble. Bien, vamos a empezar. Empezaremos con la tigre azul. Como los perros, las palomas compiten por razas. Una tigre azul preciosa. La esquina de Tyson compite en dos categorías. Sí, mucho. La primera modalidad en la que compiten es la tigre roja. Y cuando el juez tiene en sus manos a su paloma, se siente optimista. Seguro que gana. Y si no lo hace, quiero saber por qué. La ganadora. Todas las palomas son preciosas, pero la ganadora es esta tigre roja. Precioso color y preciosas manchas. Es una paloma preciosa. Es bonita. Todas son preciosas. Su última esperanza de ganar reside en la tigre negra. Para la esquina de Tyson es ahora o nunca. Aquí tenemos una paloma. Creo que puede ganar. Es una paloma muy bonita. A ver qué tal. Esta tigre negra de aquí es la vencedora. Enhorabuena, Mike. Buena elección. Finalmente, el equipo saborea la victoria. Gracias, Mike. Enhorabuena. ¡Los globos! Se van. Queda solo un día para la carrera benéfica. La esquina de Tyson tiene palomas con pedigrí. Pero esta última semana han pasado algunos entrenamientos por alto. Para celebrar su victoria en el concurso de palomas, el equipo de la esquina de Tyson ha decidido pasarse por la subasta de palomas del barrio. Hemos venido a la subasta. Venderemos las que no nos gustan y compraremos de nuevas. Estamos entre amigos. Es una pasada. Sí, ¿qué tal, Mike? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? El propietario del almacén, Andrew Franz, no quiere subestimar la importancia de esta reunión semanal. Lo llamo la iglesia de los colombófilos. Mientras sus esposas e hijos van a misa, ellos vienen aquí y todo es diversión, risas, se compran y venden palomas, se bromea y se hacen comentarios burlescos. ¿Cómo estoy? Ya lo sabes. Estamos locos, totalmente chalados. Estamos en nuestro mundo, cada uno con lo suyo, pero a todos nos encantan las palomas. Las subastas son el centro social del mundo de la colombofilia. Pero no todos han venido a comprar o vender. Algunos vienen para enterarse del color o de la raza que estás criando, o para enterarse de si los demás tienen palomas que puedan tener posibilidades de competir con las suyas. ¿Listos para empezar? Sí. ¡14 euros por esta pareja! ¿Alguien da más? ¡Hagan ofertas, vamos, anímense! Pido 7 por cabeza, mirad qué preciosidad. 7 euros, tenemos 10, tenemos 8. 7 euros por unidad, amigos. ¿Cuánto pedimos por esta? A la una, a las dos, vendida. Toma, 14 euros. La subasta empieza tímidamente. Las palomas cambian de manos a precios bajos. Estas palomas pertenecen a Mike Tyson, las palomas de Mike Tyson. La noticia de que Tyson ha ganado en el concurso de palomas se extiende. Tenemos 7, tenemos 8. ¡Qué vergüenza! Son palomas preciosas. Y se espera que eso suba el precio de sus ejemplares. He oído 14. ¡Levanta la mano por 14! Muy bien. Por aquí. 14, tenemos 14. He oído 15. Ofrezco 21. Vendida por 21 euros. Bien. Aquí tienes. Las palomas de Mike se venden enseguida. La reputación de su palomar ha mejorado. Ahora te lo doy, ¿vale? Hemos vendido todas las palomas y a precios de récord, gracias a que la esquina de Tyson tiene las mejores palomas y la gente nos admira. Tenemos dinero para comida. Hemos sacado unos 150 euros por las palomas. Ha estado bien. Sí. Ha sido bueno para Mike. Que la gente quisiera sus palomas ha sido algo bueno. Y hemos ganado dinero. Hasta cansa. Pero sus olvidadas palomas mensajeras van a necesitar algo más que comida para compensar su falta de entrenamiento. Es este tipo de errores que sus experimentados rivales nunca cometerían. Sobre todo el capitán del equipo del Bronx, Marty McInnes. Tienes que entrenarlas y entrenarlas. Me suelo levantar todas las mañanas a las cuatro menos cuarto. Perfecto. Todas se han dirigido directamente hacia casa. Si quieres ganar, tienes que trabajar. Si no trabajas, no ganas. Pero para Marty, las carreras de palomas son algo más que solo trofeos. En 1997 tuve cáncer y lo que me ayudó a superarlo fueron las palomas. Necesitas algo. Y esto fue mi terapia. Es lo que llevo haciendo desde niño. No sabría qué hacer sin ellas. Estaría perdido. Y hoy va a observar, examinar y seleccionar el equipo para la carrera benéfica de Tyson. Es la primera paloma que he elegido para la carrera de Mike Tyson. Forma parte de esa terapia. Es plateada. Me encanta. Tiene muchas posibilidades de ganar. Vamos, pequeña. Vamos. Esta es mi segunda elección. Aunque tiene mejor pinta que la primera que he elegido. Bien. Cuando estás triste y estresado... Bien. Creo que voy a elegir esta. Las observas, flotear y volar. Y te olvidas de todo. Esta es la que quería. Esta me gusta. Es la mejor del mundo. Me gusta el tacto que tiene. Creo que me la voy a llevar. Preparaos para ganar la carrera. Pero el miembro del equipo de Linkhurst, el de Rodríguez, no ha tenido unas semanas tan relajadas. Si me pongo en medio de la calle, como me ha sugerido Vinny, bajan y entran enseguida. Desde la visita de Vinny, hace cinco días, se ha concentrado en una cosa. Vamos, chicas, a volar. En poner a sus palomas en forma para la carrera. Estoy un tanto preocupado. Quiero asegurarme de que estén listas y de que puedan competir en la carrera. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.